¿Y cómo estoy en cuenta de quién? Yo me burlo. Me la tengo para tu mesa. Esa cadenita. Cadenita. Gracias. Déjame ir para tu... Cien. Siéntate. Es cien. ¿Quiere que te la mame? Quiero decir. Quiero... Gracias. Gracias por los cien. Eres un hombre maravilloso. Eres como si fuera un mozo. Tienes muchas sandungas. Y tienes candingas. Tienes otro de cien. Que vamos allá para la... Y te me vas... Y te me vas... Y te me vas... No te me vas... Pero si me nevas... Y te me vas... Y te me vas... Con la otra de Dios. Que el cielo no regresará... Y te me... ¿Quién se llama? Ay, no puedo. Se... Tranquila. Paso. Se baila, se baila. Se baila, se baila, se baila. Se baila, se baila. Se baila, se baila.